bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del patrón bitcoin esto libro emocionante que cada día más nos hace entender el bueno de esta gran tecnología que ha venido por quedarse bitcoin como menos está ayudando a salir del control gubernamental del dinero que ha empobrecido la verdad en muchas sociedades y como hemos visto en la historia ha provocado la debilidad del dinero ha provocado muchas guerras muchas situaciones mucha pérdida de valores pérdida de arte de cultura entonces claro vamos a mejorar un poco esta sociedad con esta grande tecnología segura cifrada donde no hay intervención humana entonces donde no hay no pueden haberse errores robos y sobre todo intereses política corrupción así que vamos a tomar el libro ayer hemos visto como han habido desde el 2009 que nació bitcoin han habido mucho tentativo de ataque pero bitcoin tiene un sistema aquí así simple con una con una perfecta simetría entre los mineros los usuarios los nodos que claro atacarlo no lo rende el presunto ataque no es apetecible sobre todo por el gran gran costo y el 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 mancado beneficio que tendría así que vamos a seguir esta lectura buena escucha y luego lo comentaremos vamos a tomar el libro el patrón bitcoin aquí ok vamos a ver un poco donde estábamos ayer ayer hemos hablado de todo esto ataque todo todo los puntos débiles que puede tener bitcoin que pero a pesar que sean puntos débiles nunca pueden fallar entonces hablamos hoy de altcoins si bien bitcoin fue el primer ejemplo de dinero electrónico peer to peer o sea de persona persona sin duda no fue el último una vez que el diseño de nakamoto salió a la luz y la moneda logró adquirir valor y adoptantes muchos la copiaron para generar divisas parecida name coin fue la primera de ellas utilizó el código de bitcoin y entró en funcionamiento en abril de 2011 al menos 732 moneda digitales habían sido creada en febrero de 2017 según coin market cap aunque es frecuente es frecuente pensar que esta divisa existen en competencia con bitcoin y que puede que alguna de ella le supere en el futuro en realidad esto no es así ya que nunca podrán tener las propiedades que hacen que bitcoin sea funcional como dinero sólido digital para que un sistema digital funcione como dinero virtual tiene que quedar fuera del control de terceros su funcionamiento debe ajustarse a la voluntad de sus usuarios según el protocolo sin posibilidad de que una tercera parte detenga estos pagos tras años de ver cómo se originan nuevas altcoins o monedas digitales alternativas parece imposible que cualquier cualquier nueva unidad monetaria recrea el contradictorio enfrentamiento entre las partes interesada de bitcoin que impide que cualquier parte controle los pagos en el mismo mi coin fue diseñada por un programador bajo pseudónimo cuya verdadera identidad todavía se desconoce publicó el diseño en una desconocida lista de correo para programadores interesado en criptografía y tras recibir opiniones sobre la misma durante algunos meses lanzó la red con el difunto programador al final fallecido en agosto de 2014 tras unos días efectuando transacciones con fines y experimentando con el software más miembros comenzaron a unirse a la red para realizar transacciones y minar nakamoto desapareció a mediados de 2010 tras manifestar que estaba trabajando en otras cosas y nada se ha vuelto a saber de él desde entonces con toda probabilidad hay alrededor de un millón de bitcoins almacenado en una cuenta que es o fue controlada por nakamoto aunque dichas monedas no se han movido ni una sola vez sin embargo nakamoto tomó precauciones para asegurarse que nadie pudiera identificarlo nunca y hasta la fecha no hay pruebas convincente que indique en quienes en realidad si hubiera querido ser identificado ya habría dado un paso al frente si hubiera dejado alguna pista que pudiera llevar su a su identificación lo más probable es que alguien ya lo habría encontrado todos sus escritos y comunicaciones han sido estudiados con minuciosidad por investigadores y periodistas en vano ha llegado la hora de que los participantes de bitcoin dejen de preocuparse con el tema de la identidad de nakamoto y de que acepten de una vez que esto no tiene ninguna importancia de cara al funcionamiento de la tecnología del mismo modo que la identidad del inventor de la rueda es algo que hace tiempo tiempo que dejó de interesar a nadie como nakamoto y fina y ya no están entre nosotros bitcoin no ha tenido ninguna autoridad central o líder que pudiera determinar su dirección o ejercer influencia en el transcurso de su desarrollo incluso gavin andresen que mantuvo un estrecho contacto con nakamoto y una de las caras más identificable de bitcoin ha fracasado repetidas veces a su intento de ejercer influencia sobre la dirección de la evolución de bitcoin a menudo se cita en la prensa de un correo electrónico como el último enviado por nakamoto y que dice estoy trabajando en otras cosas está en buenas manos con gavin y el resto andresen ha intentado repetidas veces incrementar el tamaño de los bloques de bitcoin pero no ha conseguido consolidar ninguna de sus propuestas entre los operadores de nodo bitcoin ha seguido creciendo y progresando en todos los parámetros mencionado en el capítulo 8 mientras la autoridad de algún individuo o grupo se ha reducido hasta la insignificancia se puede entender bitcoin como un código soberano porque no existe ninguna autoridad fuera del mismo que pueda controlar su comportamiento solo las normas de bitcoin controlan bitcoin y la posibilidad de cambiarla de alguna manera sustantiva se ha vuelto en realidad inviable ya que el sesgo del status quo continúa configurando los incentivos de todo aquel incólogo involucrado en el proyecto proyecto es la soberanía del código de bitcoin con el respaldo de la prueba de trabajo lo que hace de la red una solución realmente eficaz al problema del doble gasto así como un buen sistema de moneta digital y es esta falta de necesidad de confianza lo que no pueden replicar otras monetas digitales asumir cualquier moneta digital construida después de bitcoin genera una profunda crisis existencial dado que ya existe bitcoin con mayor seguridad capacidad de procesamiento y una base de usuario estable cualquiera que esté buscando una moneta digital la preferirá de forma natural por encima de otras alternativas más pequeñas y menos segura como la red de reproducción del código para generar nuevas moneda es prácticamente gratis y prolifera la imitación de las mismas no es probable que ninguna alcance un crecimiento dinamismo significativo a menos que haya un equipo activado dedicado a fomentar la hacerla crecer codificarla y asegurarla al ser la primera invención semejante el hecho de que bitcoin demostrara su valor como moneta digital fuerte fue suficiente para garantizar la creciente demanda lo que permitió que triunfara cuando la única persona detrás de la misma era un programador anónimo que prácticamente no gastó nada en promocionarla siendo básicamente imitaciones muy fáciles de recrear ninguna altcoin disfruta del lujo de la demanda del mundo real por lo que deben construirla incrementar la deformativa esta es la razón por la que prácticamente todas las altcoins tienen un equipo encargado de la gestión de las mismas comienzan el proyecto la comercializan diseñan el material de marketing y enchufan comunicados de prensa a los medios como si fueran noticias al mismo tiempo que cuentan con la ventaja de minar un gran número de monedas en un primer momento antes de que nadie haya oído hablar de la moneda estos equipos están formados por personas públicamente conocidas las cuales independientemente de lo mucho que se esfuercen no pueden demostrar de manera creíble que no ejerce un control sobre la dirección de la moneda lo que socava cualquier allegación que pueda realizar de una forma de ser una forma de dinero digital que no puede ser editado controlado por una tercera parte dicho de otro modo después de que el genio de bitcoin saliera de la botella cualquiera que intente configurar una alternativa bitcoin solo lo conseguirá haciendo una inversión sustancial en la moneda lo que de manera efectiva le colloca al mando de la misma y mientras haya una parte con facultad de soberana sobre la moneda digital dicha moneda no podrá entenderse como una forma de dinero virtual sino más bien como una forma de pago intermediado y una muy ineficaz esto presenta un dilema al que se enfrentan los diseñadores de moneda alternativa si la cuestión activa de un equipo de desarrolladores y profesional del marketing ninguna moneta digital atraerá ninguna atención ni capital en un mar de más de mil monedas pero con la cuestión activa el desarrollo y el marketing por parte de un equipo la moneda no puede demostrar de manera creíble que no está controlada por estas personas con un grupo de desarrolladores que controlan tanto la mayoría de las monedas como la capacidad de procesamiento y los conocimientos especializados en programación la moneda es prácticamente una divisa centralizada cuyo modelo de desarrollo es dictado por los intereses del equipo no hay nada malo en una moneda digital centralizada y bien podemos encontrar competidores semejante en el libre mercado sin restricciones gubernamentales pero hay algo profunda y fundamentalmente errado respeto a una moneda centralizada que adopta un diseño muy engorroso e ineficaz cuya peculiar ventaja es de la supresión de un punto único de falla este problema es más acusado en el caso de las monedas digitales que comienzan con una oferta inicial de moneda conocida como acción y que genera un grupo muy visible de desarrolladores que se comunican públicamente con los inversores lo cual convierte todo el proyecto en centralizada las dificultades y tribulaciones de terreno la mayor moneda por lo que respeta valor de mercado después de bitcoin ilustra las claras este punto la organización autónoma descentralizada fue la primera aplicación de contratos inteligentes en la red de terreno tras invertirse 150 millones de dólares en este contrato inteligente un atacante fue capaz de ejecutar el código de forma que desvió una tercera parte de todos los activos de la organización autónoma descentralizada a su propia cuenta sin duda resultaría en ese acto describir este ataque como un robo porque todos los depositantes habían aceptado que el código y nada más controlar su dinero y el atacante no hizo otra cosa más que ejecutarlo tal como habían aceptado los titulares de los depósitos en el periodo subsiguiente al aqueo de la organización autónoma descentralizada los desarrolladores de terreno crearon una nueva versión donde este inoportuno error nunca había ocurrido confiscando los fondos del atacante y distribuyéndoles entre su víctima esta reiniciación de gestión humana subjetiva contraviene el objetivo de convertir el código en ley y cuestiona la razón de ser de los contrato inteligentes si la segunda mayor red en cuanto a capacidad de procesamiento puede ver alterado el registro de su block chain cuando las transiciones no siguen el camino que se adegua al interés del equipo encargado del desarrollo entonces la idea de que cualquiera de las altcoins está realmente regulada por la capacidad de procesamiento es insostenible la concentración de la tenencia de monedas la capacidad de procesamiento la capacidad de programación en manos de un grupo de personas que en realidad son socios de una empresa contradice el objetivo de utilizar una estructura blockchain resulta muy difícil augurar que semejante monedas emitidas por el sector privado puedan crecer hasta alcanzar el estado de divisas mundiales teniendo detrás un equipo visible si las monedas se apreciasen de forma significativa un pequeño grupo de creadores se volvería extremadamente rico y contaría con el poder de ingresar por señoreaje papel reservado para los estados naciones en el mundo actual los bancos centrales y los gobiernos nacionales no van a aceptar de buen grado este menoscabo de su autoridad a los bancos centrales les resultaría relativamente fácil acabar con cualquiera de los equipos que hubiera detrás de dicha moneda o alterar su funcionamiento de modo que le impediera competir con las divisas nacionales ninguna altcoin altcoin ha demostrado tener ni de cerca la notable resiliencia al cambio de bitcoin que se debe a su verdadera naturaleza descentralizada ya es importante incentivo para que todos se atengan a las normas de consenso bitcoin sólo puede formular esta alegación tras crecer en las profundidades de internet durante nueve años sin el control de ninguna autoridad así como de repelar la repelar con gran habilidad algunas campañas coordinadas y bien financiadas para alterarlo en comparación las altcoins tienen la inequívoca y amigable cultura de gente simpática encantadora que trabaja junta en un proyecto en equipo si bien esto sería genial para una moderna startup es anatema para un nuevo proyecto que quiera demostrar un compromiso creíble con una política monetaria fija si los equipos que hay detrás de una determinada moneda alternativa decidieron cambiar su política monetaria eso sería algo relativamente sencillo de lograr por ejemplo el terreno aún no tiene una clara visión sobre cómo quiere que sea su política monetaria en el futuro y ha dejado la cuestión al arbitro del debate comunitario si bien esto puede funcionar de maravilla para el espíritu comunitario de terreno no es forma de construir una moneda fuerte global lo que para ser justo el terreno no aduce hacer ya sea porque son consciente de él de ello para evitar encontronazo con las autoridades políticas o como ardir publicitario la mayoría de altcoins no se anuncian como competidoras de bitcoin sino como moneda que desempeña funciones diferente a bitcoin no hay nada en el diseño de bitcoin que sugiera que sería bueno para ninguno de los múltiples casos de uso que otras monedas afirman poder llevar a cabo a su vez ninguna moneda ha ofrecido ninguna capacidad o característica diferenciadora que no tenga bitcoin sin embargo todas tienen una moneda de cambio que de algún modo resulta indispensable para que su complejo sistema realiza algunas aplicaciones online pero la idea de que nuevas aplicaciones web necesitan su propia moneda descentralizada es la desesperada ingenua esperanza de que de alguna moneda podría ser económicamente rentable aún sin resolver el problema de la falta de coincidencia de deseos hay una razón por la que los negocios del mundo real no emiten su propia moneda y es que nadie quiere tener dinero que sólo se puede utilizar en una empresa en particular el objetivo de disponer de dinero es tener liquidez que se pueda gastar de la forma más fácil posible atesorar formas de dinero que sólo se pueden utilizar en ofertas de determinados vendedores ofrecen muy poca liquidez y no sirve para nada la gente preferirá tener un medio de pago líquido y cualquier negocio que insista en que los pagos se efectúen en su propia moneda de cambio no hace más que introducir importantes costes y riesgos a sus potenciales clientes incluso en los negocios que requieren usar algún tipo de ficha de carácter operativo como los parques de atracción o los casinos esa ficha siempre tiene un valor fijo en comparación con el dinero líquido de modo que los clientes sepan con exactitud que están adquiriendo y puedan realizar cálculos precisos si alguna de estas monedas descentralizada supuestamente revolucionaria ofreciera una valiosa aplicación práctica resulta del todo inconcepible que se pagase por la misma con su propia moneda de cambio en realidad tras examinar dicho espacio durante años todavía tengo que identificar alguna moneda digital que ofrezca un producto o servicio que tenga demanda de mercado no parece que estemos cerca de las tan cacareadas aplicaciones descentralizadas del futuro pero los tokens que se supone son indispensables para su funcionamiento siguen proliferando por centenares cada mes no podemos más que preguntarnos si el único uso de esta revolucionaria moneda es el enriquecimiento de sus creadores ninguna moneda excepto bitcoin puede reivindicar con credibilidad ser ajena al control de nadie y por consiguiente el objetivo de utilizar la complejísima estructura en que se basa bitcoin resulta irrelevante no hay nada original ni difícil en copiar el diseño de bitcoin y producir una imitación un tanto diferente algo que hasta la fecha ya han hecho miles de personas con el tiempo cabe esperar que cada vez accedan al mercado más monedas de ese tipo cabe esperar diluyendo la marca de todas las demás altcoins excepto bitcoin las monedas digitales son en su conjunto dinero fácil o sea no sólido no se puede considerar ni una sola altcoin por sus propios méritos ya que son todas ellas indistinguibles en lo que desempeñan y que a su vez es lo que realiza bitcoin pero se diferencian de esta última en que se puede alterar con facilidad su oferta su diseño mientras que la política monetaria de bitcoin es a todas luces inamovible es una incógnita si alguna de esta moneda logrará ofrecer un servicio que demanda el mercado y que sea distinto del que ofrece bitcoin pero parece evidente que no pueden competir con victoria ya que son dinero digital de poca confianza que todas hayan decidido imitar los rituales de bitcoin bajo la apariencia de solucionar alguna cosa adicional adicional no inspira confianza en que llegan a alcanzar algo más que enriquecer sus creadores las miles de imitaciones del diseño de nakamoto son quizá la muestra de admiración más sincera pero su persistente incapacidad de producir algo más de lo que ya hizo nakamoto es un testimonio de lo singular de su consecución las únicas incorporaciones en todo el mundo al diseño de bitcoin fueron realizadas por los competentes y desinteresado voluntarios desarrolladores que dedicaron largas horas a mejorar su código muchos programadores menos competente se han vuelto sumamente ricos mediante la reformulación del diseño de nakamoto con mucho marketing y expresiones en voga sin sentido pero ninguno de ellos ha sido capaz de añadir ninguna funcionalidad que cuente con una demanda en el mundo real no se puede entender el aumento de esta altcoin al margen del dinero gubernamental fácil en busca de una plausible inversión dando lugar a grandes burbujas en malas inversiones enormes y ahora vamos a hablar de tecnología blockchain a resultas del sorprendente incremento del valor de bitcoin así como de la dificultad para comprender su procedimiento operativo y su tecnicismo alrededor de esta red se ha suscitado una gran cantidad de confusión puede que la confusión más persistente descasa descasa destacada sea la idea de que un mecanismo de forma para que forma parte del funcionamiento de bitcoin colocar transacciones en bloques que se encadenan para formar un registro puede de algún modo utilizarse para solucionar o mejorar problemas económicos sociales e incluso revolucionario como acostumbran a pasar con cada nuevo extravagante juguete que se inventa en nuestros días bitcoin no es importante lo verdaderamente prometedor es la tecnología blockchain subyacente este es un mantra repetido hasta la saciedad entre 2014 y 2017 por ejecutivo de banca periodista político que comparten algo en común su incomprensión de cómo funciona en realidad bitcoin si necesita dinero digital utiliza bitcoin la única blockchain que funciona la obsesión por la tecnología blockchain es un gran ejemplo de la ciencia del culto a la carga idea popularizada por el físico richard feinman cuenta la leyenda que durante la segunda guerra mundial el ejército estadounidense estableció pista de aterrizaje en alguna isla del sur del océano pacífico para apoyar las operaciones militares con frecuencia los aviones llevaban regalos a los lugareños de la isla con los que los disfrutaban muchísimo después de que finalizar la guerra y los aviones dejaran de aterrizar en la pista los isleños se esforzaron por hacer que los aviones y su cargamiento volvieran a la isla en su desesperación imitaron el comportamiento de los desaparecidos controladores de tierra militares creyendo que si colocaban a un hombre en una barraca con una antena y encendían un fuego como solían hacer los controladores de tierra los aviones regresarían con los regalos es evidente que dice estrategia no podía funcionar porque los procedimientos de los controladores de tierra no creaban aviones por arte de magia no era más que una parte integral de un complejo proceso tecnológico que comenzaba con la fabricación de los aviones y el despegue de sus bases y que los isleños del pacífico sur no alcanzaban a comprender como ellos los que pregonaron que la tecnología blockchain es un método que podría generar beneficios económicos por sí misma no entienden el proceso más amplio del que forma parte el mecanismo de bitcoin para establecer la autenticidad y validez del libro mayor es extremadamente complejo e intricado pero obedece a un propósito explícito emitir una moneda y mover valor online sin la necesidad de un tercero de confianza la tecnología blockchain en la medida en que existe no es un modo eficaz o barato de realizar transacciones por internet en realidad es sumamente ineficaz y lento comparado con soluciones centralizadas la única ventaja que ofrece es que elude la necesidad de confiar en la mediación de una tercera parte los únicos usos posibles de esta tecnología se dan allí donde eliminar la mediación de una tercera parte revista del valor supremo para los usuarios finales que justifica el aumento del coste y la pérdida de eficacia y el único procedimiento en el que en realidad puede tener éxito en eliminar la mediación de un tercero es el de mover el token nativo de la propia red ya que el código de la blockchain no tiene control integrado sobre nada de lo que tiene lugar fuera de la misma una comparación ayudará a dar una idea de lo ineficiente que es bitcoin como método para efectuar transacciones si eliminaramos los adornos de la descentralización la verificación de la prueba de trabajo la minería y la falta de necesidad de confianza en tercero y ejecutar una versión centralizada de bitcoin básicamente esta consistiría en un algoritmo para generar monedas y en una base de datos para el registro de la propiedad de la misma que procesa unas 300.000 transacciones al día dichas funciones son triviales y cualquier ordenador personal actual podría realizarla con suficiente fiabilidad de hecho se puede hacer que un portátil estándar processe 14.000 operaciones por segundo o todo el volumen de transacciones diarias actuales de bitcoin en 20 segundos para procesar el volumen anual de transacciones de bitcoin un portátil necesitaría poco más de un par de horas no obstante el problema de ejecutar tal moneda en un portátil es que hay que confiar en el dueño del portátil así como el su sistema de seguridad y protección contra ataques externos para lograr que este banal sistema informático funcione sin requerir confianza en una sola parte y no defraudar el registro de transacciones o alterar la tasa de emisión por la moneda el único diseño encontrado es la red descentralizada peer to peer con verificación de prueba de trabajo de bitcoin no se trata de un insignificante problema de software y llevó décadas de intentos fallidos por parte de programadores informáticos antes de encontrar un diseño que pudiera demostrar ser capaz de ellos mientras que hoy día un buen portátil tiene una tasa de hash de unos 10 mega hash por segundo la red bitcoin procesa en conjunto unas 20 palabras para eliminar la necesidad de confianza se debe aumentar en otra palabra en una proporción de 2 millones la capacidad de procesamiento para ejecutar una simple moneda y un programa de base de datos no es la moneda de sus transacciones la que necesitan tanta capacidad de procesamiento pero si lo es conseguir que todo el sistema prescinda de un tercero de confianza para ejecutar cualquier otro proceso informático utilizando tecnología blockchain este tendría que satisfacer dos criterios el primero criterio es que los beneficios derivados de la descentralización tiene que ser los bastante convincente como para justificar los costes adicionales todo proceso que siga necesitando alguna forma de confianza en una tercera parte para implementar cualquier pequeña parte del mismo no puede justificar los costes añadidos de la descentralización para la aplicación de contratos relativos a negocios del mundo real bajo jurisdicciones legales todavía seguirá habiendo supervisión jurídica correspondiente a la implementación en el mundo real de estos contratos que pueden prevalecer sobre el consenso de la red lo que haría inútil los sobrecostes de la descentralización lo mismo es válido para la descentralización de las bases de datos de la institución financiera que seguirán siendo tercero de confianza en sus propias operaciones entre sí y sus clientes el segundo cría criterio es que el mismo proceso inicial tiene que serlo suficientemente simple como para garantizar la capacidad de operar el registro distribuido en muchos nodos sin que la blockchain se vuelva muy pesada para que se pueda distribuir a medida que el proceso siga repitiéndose en el curso del tiempo el tamaño de la misma aumentará y será cada vez menos manejable para que los nodos distribuidos tengan una copia íntegra de la blockchain garantizando que sólo algunos ordenadores grandes puedan operarla y convertir en obsoleta la descentralización no te sea aquí la distinción entre los nodos que llevan el libro mayor y los mineros especializado que solucionan la prueba de trabajo analizada en el capítulo 8 los mineros tienen que dedicar una enorme capacidad de procesamiento para confirmar la transacción en el registro conjunto mientras que los nodos necesitan una pequeña capacidad para conservar una copia del mismo con la que verificar la exactitud de las transacciones de los mineros esta es la razón por la que los nodos pueden ejecutarse en ordenadores personales mientras que los mineros necesitan contar con la capacidad de procesamiento de cientos de ordenadores personales en caso de que la gestión del libro mayor se volviera demasiado compleja los nodos necesitarían tener grandes servidores en vez de ordenadores personales lo que acabaría con las posibilidades de descentralización la blockchain de bitcoin ha fijado un límite de tamaño de cada bloque en un megabyte lo que ha reducido el ritmo de crecimiento de la misma este límite permite que ordenadores sencillos puedan mantener y ejecutar un nodo en caso de que se incrementara el tamaño de los bloques de que la blockchain se utilizara para llevar a cabo procesos más complejos como los pregonados por los fanáticos de la misma pasaría a ser demasiado grande como para ser ejecutada en ordenadores individuales centralizar la red a lo largo de varios nodos grandes propiedades de grandes instituciones gestionadas por ella solo frustra el sentido de la descentralización el dinero digital que no necesita un tercero de confianza ha sido hasta la fecha la única buena implementación de la blockchain debido precisamente a que se trata de un proceso tecnológico limpio y simple de operar que da lugar a un registro que crece con relativa demora con el tiempo esto significa que es posible para un ordenador y conexión doméstica ser miembro de la red bitcoin en casi todo el mundo una contención previsible de los niveles de inflación también necesita poca capacidad de procesamiento pero se trata de un procedimiento cuya descentralización y falta de necesidad de confianza ofrece un valor inmenso a los usuarios finales tal como se explica en el capítulo 8 en la actualidad todos los demás medio monetario están controlado por partes que pueden inflar la oferta para beneficiarse del incremento de la demanda esto se aplica a las monedas fiat y a los metales no preciosos pero también al oro que los bancos centrales custodian en grandes cantidades listos para venderlo en el mercado e impedir así que se aprecie demasiado rápido desplazando las monedas fiat por primera vez desde la supresión del patrón oro bitcoin ha logrado que una moneda sólida sea fácil de conseguir para quien la quiera en todo el mundo esta combinación sumamente improbable de ligera carga computacional y fuerte trascendencia económica es un motivo por el que ha tenido sentido hacer crecer el volumen de la capacidad de procesamiento de la red bitcoin hasta convertirse en la mayor del mundo en ocho años ha resultado imposible encontrar otro caso de uso que sea lo suficientemente valioso como para justificar ser distribuido entre miles de miembros además de ser lo suficientemente liviano como para permitir dicha descentralización la primera consecuencia de este análisis es que es harto improbable que acaezca cualquier cambio en el protocolo del bitcoin que incrementa el tamaño de la blockchain no solo por los motivos de inmutabilidad mencionado antes sino porque es probable que impidiera a la mayoría de los operadores de nodo administrar sus propios nodos y como esto son quienes deciden que software ejecutar cabe suponer que una significativa minoría intransigente de operadores de nodo seguirá ejecutando el software actual conservando así sus actuales bitcoin y haciendo que cualquier intento de actualizar de manera eficaz el software de bitcoin acabe por ser otra de las tantas insignificante altcoins ya existente la segunda consecuencia es que todas las aplicaciones de tecnología blockchain de las que se pregona que son una banca una tecnología de base de datos revolucionaria estando del todo abocadas al fracaso a la hora de alcanzar algo más que será la elegante demostración que nunca se trasladarán al mundo real porque para los terceros de confianza que los operan siempre supondrán una forma ineficaz de llevar a cabo sus actividades queda fuera de toda posibilidad que una tecnología diseñada en concreto para eliminar la mediación de una tercera parte puede acabar siendo de alguna utilidad para los intermediarios a los que se supone tienen que hacer desaparecer hay muchas formas más fáciles y menos engorrosa de registrar transacciones pero este es el único método que elimina la necesidad de un tercero de confianza se confían las transacciones a la blockchain porque muchos verificadores compiten para verificar con fines lucrativos pero no depende de ninguno de ellos ni se confía en lo mismo para que la transacción tenga lugar al contrario el fraude es detectado de inmediato y revertido por otros miembros de la red que tienen fuerte incentivo para garantizar la integridad de la misma dicho de otro modo bitcoin es un sistema construido en su totalidad sobre la base de una engorrosa y costosa verificación lo cual puede eliminar la necesidad de confianza en un tercero o de rendición de cuenta entre todas las partes es 100% verificación y 0% confianza en contra del gran despliegue publicitario que rodea bitcoin el hecho de eliminar la necesidad de confianza en un tercero no es incuestionablemente algo bueno para todas las vicisitudes de los negocios y hasta de la vida misma una vez que comprendemos el mecanismo de funcionamiento de bitcoin resulta obvio que hay contrapartida a la hora de pasarse a un sistema que no depende del tercero de confianza las ventajas radican en la soberanía individual sobre el protocolo y la resistencia a la censura así como en la inmutabilidad del crecimiento de la masa monetaria y los parámetros técnicos los inconvenientes residen en la necesidad de una inversión mucho mayor en capacidad de procesamiento para desempeñar la misma cantidad de trabajo no hay motivo aparte del ingenuo ingenuo bombo publicitario futurista para creer que esta contrapartida merezca mucho la pena bien podría ser que para lo único que esta contrapartida merecería la pena fuera para la gestión de una moneda sólida mundial homogénea y supranacional y ello por dos importantes motivos el primero los excesivos gastos de funcionamiento del sistema se pueden recuperar captando poco a poco partes del mercado mundial de divisa que presenta un valor de unos 80 billones de dólares el segundo la naturaleza de una moneda sólida como ya se ha explicado es triva precisamente en el hecho de que ninguna persona puede controlarla y por lo tanto un algoritmo previsible e inmutable es especialmente idóneo para este labor tras pasar años pesa pensando en esta cuestión no he podido encontrar un proceso similar en ningún otro asunto tan importante como para que merezca la pena correr con los gastos adicionales de permitir la desintermediación al mismo tiempo que tan transparentemente simple como para que eliminar toda facultad discrecional supusiera un enorme ventaja resulta instructivo aquí realizar una analogía con el automóvil en 1885 cuando Carl Benz añadió un motor de combustión interna a un carruaje para fabricar el primer vehículo propulsado de manera autónoma la finalidad expresa de esta innovación fue la de eliminar a los caballos de los carruajes y liberar a la gente de tener que lidiar en todo momento con excremento y quinos los carruajes Benz no intentaba hacer que los caballos fueran más rápidos sobrecargar a un caballo con un pesado motor de metal no haría que esto fuera más rápido solo lo ralentizaría sin hacer nada por reducir la cantidad de excremento que produce de mismo modo como se ha explicado en el capítulo 8 la colosal capacidad de procesamiento que se necesita para operar la red Bitcoin suprime la necesidad de un tercero de confianza para procesar pago o determinar la oferta de dinero si el tercero permanece entonces toda esta capacidad de procesamiento no es más que un despilfaro inútil de electricidad solo el tiempo dirá si este modelo de Bitcoin seguirá aumentando en popularidad y en número de usuario puede que Bitcoin crezca y desplace a muchos intermediarios financieros también es posible que se estanque o incluso que fracase y desaparezca lo que no puede suceder es que la blockchain de Bitcoin beneficie la intermediación para cuya situación fue diseñada para cualquier tercero de confianza que realice pago, comercio o registre operaciones la blockchain es una tecnología muy costosa e ineficiente para ser utilizada una blockchain fuera de Bitcoin combina lo peor de ambos mundos la complicada estructura de la blockchain por un lado y el costo de riesgo en materia de seguridad de tercero de confianza por el otro no es de extrañar que ocho años después de su invención la tecnología blockchain no haya conseguido abrirse paso en alguna exitosa aplicación comercial lista para entrar en el mercado aparte de para la que fue especialmente diseñada Bitcoin en cambio se ha generado una gran cantidad de publicidad, conferencias y sonados debates en los medios de comunicación, los gobiernos, el mundo académico, la industria, el foro económico mundial sobre el potencial de la tecnología blockchain gobiernos y organizaciones seducidos por el bombo publicitario han invertido millones de dólares en capital de riesgo, investigación y marketing sin resultado práctico los consultores de blockchain han fabricado prototipos para operaciones bursátiles registro de bienes, emisiones de votos, liquidación de pagos pero no se han comercializado ninguno porque resulta más costoso que métodos más simples que dependen de determinadas bases de datos y de sistemas de software como hace poco concluyó el gobierno del estado de Vermont, Estados Unidos por su parte los bancos no tienen un brillante historial en la temprana aplicación de adelanto tecnológico para uso propio si bien el presidente de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, promoció en enero de 2016 en Davos la tecnología blockchain las interfaces de su banco Open Financial Exchange, una tecnología de 1997 para proporcionar a los agregadores una base de datos con información sobre los clientes llevan dos meses fuera de servicio en cambio la red Bitcoin nació a partir del diseño blockchain dos meses después de que Nakamoto presentara la tecnología hasta la fecha lleva funcionando y creciendo de forma ininterrumpida hasta superar el valor de los 150 mil millones en Bitcoin la blockchain fue la solución al problema del dinero electrónico como funcionó creció rápidamente mientras Nakamoto trabajaba de forma anónima y se comunicaba brevemente a través del correo electrónico durante unos dos años no necesitó ninguna inversión, capital de riesgo, conferencias ni publicidad como se pondrá de manifiesto a partir de esta exposición la idea de que existe una tecnología blockchain y de que esta se puede implementar para resolver cualquier problema específico resulta muy dudosa es mucho más necesario comprender la estructura blockchain como una parte integral del funcionamiento de Bitcoin y de sus test nets e imitaciones aún así la expresión tecnología blockchain se utiliza para simplificar la próxima sesión de este capítulo examina los casos de usos pregonados con mayor frecuencia para la tecnología blockchain mientras que la siguiente identifica los impedimentos principales en su aplicación a estos problemas entonces hoy mismo hemos visto la importancia de la tecnología blockchain en el funcionamiento de Bitcoin hemos visto en vez que la tecnología blockchain no es buena y además es engorrosa por alguna otra aplicación comercial o algunas otras altcoins que hemos visto no son totalmente descentralizadas porque es siempre un grupo de personas, de desarrolladores informáticos que la creó, que la controla, que la administra entonces claro, las altcoins son un tentativo de crear una similitud de Bitcoin pero no con el mismo beneficio, no con el mismo resultado muy positivo Bitcoin es algo de... es una tecnología a sí estante una tecnología única que hemos visto, es difícil, si no imposible me falta el español si no es imposible hacer similar Bitcoin es única con su funcionamiento como hemos dicho sus normas sus autonormativas entonces claro, hemos visto que todas las altcoins imitan pero no llegan al nivel de Bitcoin a la seguridad de Bitcoin a la descentralización total de Bitcoin entonces claro, hemos visto esto y hemos visto como la tecnología blockchain es estudiada apositamente por el Bitcoin no puede ser utilizada por otras aplicaciones comerciales sobre todo en el mundo físico en el mundo de otras empresas tradicionales así que hoy hemos hecho una lectura bastante técnica pero el libro explica bien hace entender en buenas maneras entonces claro, escuchar y reescuchar esta grabación y enhorabuena por haber participado mañana veremos otros otros inventos muy interesantes por lo que el Bitcoin está aportando toda esta prosperidad a nuestra sociedad nuestra sociedad y antes que todo a nosotros personalmente porque claro, cuando hay descentralización no se habla de sociedad como sistema burocrático, bancario, gubernamental sino como devolución del poder financiero a nosotros mismos, las personas así que gracias y nos vemos mañana si es posible y si no viernes Pásalo bien así que grabamos sí y y y aquí y Gracias por ver el video.